Lo va a hacer Arano. Digo porque está más delgado. La pelota la deja Cirigliano. Cabinagui. Venía la pelota para Carlos Sánchez. La mete Sánchez. Pica Tano Baila, busca en el centro. Va Baila hasta el fondo, mete el centro. Espera Cabinagui, la china. ¡Qué golazo de Aguirre! ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! ¡Golazo de River de Chile en Aguirre, señores! Lo hizo Aguirre, tremendo. Bolía la pone adentro, señores, en casi 19 minutos. Ahora, ahora Huracán pierde 2 a 1. Lo dio vuelta a River. El partido está... Huracán 1, River 2. ¡Gol de Aguirre! ¡Golazo de Aguirre! Otra vez el sector derecho de River generando fútbol. Un pase para el Tano Bela, que mete el centro antes que lo pueda cubrir López. Otra vez. Una chilena espectacular para el arquero.